Los comensales de un restaurante de la ciudad quedaron sorprendidos al escuchar varios disparos contra una camioneta de una mujer que se disponía a marcharse con sus amigos luego de estar en un establecimiento. Según versiones extraoficiales de las autoridades, la mujer fue identificada como Eliana Muñoz Gil, de 31 años de edad, residente del corregimiento El Llanito. La víctima se encontraba en su camioneta de placas GCT-609 cuando fueron interceptados por dos sujetos que dispararon contra el panorámico del vehículo, causándole una herida en el toras a esta persona. Sus compañeros de inmediato llamaron a las autoridades y la llevaron hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, centro de salud más cercano del lugar. Las autoridades no han hecho un pronunciamiento oficial frente a este hecho que llama la atención.